¡Ahhh! ¡Que no es sangre! Este juego está hecho para audiencia madura, madura y responsable. Así es, hoy nos toca Gretzodue. Sí, Gretzodue, una mágica aventura. ¡Uh! ¡Mira esa imagen! Bueno... ¡Qué onda, pibardos y pibardas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy por fin traigo este mod... Voy a ver que estas imágenes me están perturbando. Encima hay uno con él. Con el pi... Hoy vamos a estar jugando Deathmatch contra bots. Entramos acá, juegos sin bordes. Así se llama la opción. Y en juegos sin bordes hay un montón de mapas para jugar en Deathmatch. Así que bueno, a la máxima dificultad. Dice, ¿eres un tonto? ¿Eres un toro? O no sé qué más puede significar. ¿Bulp? ¿Come mierda? ¿Qué? ¿Un... Piggy fucking cerdo de mierda? Y eres un estúpido, ¿no? La máxima dificultad. Sí, estoy seguro, sí. Sí quiero. Y acá estamos. ¡Uh! El fight del Mortal Kombat, por cierto. No vamos a ver mucho las imágenes que son bastante turbias. Ahí están todos los mapas. Vamos a cargarnos a estos. Y bueno, creo que este juego bastante turbio y polémico. Le saqué una sonrisa. Hoy no vamos a ver nada polémico ni turbio. Simplemente... Más allá de lo que está en el menú. No se va a ver nada. A veces se te da un poquito, pero bueno. ¿Cómo es el Deathmatch? ¿Dónde están los Deathmatch? Te tenés que acercar a uno de estos mapas y acá te pone. Nivel 12. Navidad en el crucero. Seis... Espera, espera, espera. Dos de seis... Shokatori. Creo que dice dos de seis personas, ¿no? Natalie Cruzeira. No conozco esta película, por cierto. Bueno, ahí vamos al Deathmatch. Contra bots. Ahí está, matamos a uno. A estos los podemos matar, pero... Son parte del mapa y no molestan, así que bueno. Y vuelven a respawnear, supongo. El mapa es solamente esto. El barco, simplemente. Simplemente es eso. Y bueno. Uh, se están matando. No. Si, ahí nos enfrentamos. WTF. Este es un enemigo del mapa. Eso no... O sea, se supone que nos enfrentamos simplemente... A estos. Uno, dos, tres. Somos cinco boludos. Cuatro bots y yo. Mengassi, Viscardi, Tartaricone y Magali. Todo bien italiano. Como tiene que ser. Si te caes, te morís. Por cierto. Un momento. Esta arma la sacaron de un mod de... De policías contra terroristas o algo así. La que estoy usando ahora. Mierda. Pero no puede ser. Tenía la nuke launcher. Tenía la me... Eso hace la nuke launcher. Te tira el papa y el papa explota todo. Si. Este juego se burla de la religión. De un montón de cosas. Bastante ofensivo. Lo que sea. Pero yo traigo el deathmatch. Por ahora. El modo historia tiene muchísimas cosas que censurar. Bastante turbia. Bastante... No por de todo. Se murió. Vamos. ¿Quién va ganando? Voy yo ganando con... Con siete frags. Esta tiene el sol... Esa escopeta que acabo de disparar tenía el sonido del francotirador del... Del counter strike 1.6. O del counter clásico. Es que veo los... Eso. Ese sonido, ese sonido. Es que veo a esos... ¿Cómo se dice? A estas personas. A estos civiles. Y me dan ganas de matarlo. No sé. No lo puedo evitar. Esta tiene... Tira fuego. Prende fuego. Esta... Este mosquete antiguo. No. Mosquete no. Blunderbuss. Á tutaj... Abajo. Ya mira. Pues te dejas. Se quedo. Esa picasso too. Copyright, pero si tiene copyright, bueno. F por mí. Espero que no tenga. La verdad. Bueno. Ahí da escudo, escudo, escudo. Me hizo pija. A las 15 kills se gana, porque ya lo comprobé una vez en un mapa que me metí. Tengo 14 frags. Me falta uno, si no me matan, claro. Bueno. Gané. Gané, fue muy divertido. Vamos a otro mapa distinto. Nathalie Incroseira. Don. Morí 14 veces. Hice 15 frags. Rank 1 de 5. Con una musiquita con copyright probablemente. Que no. Vamos a uno del Mario. Este, este. 4, 2, 8. Uh, no vi el nombre del mapa. Bueno, no importa, no importa. Lo vemos después. Mierda. Me mató Viscardi. El problema es que no sabes cómo distinguirlos. Son todos iguales. La misma skin. Y este mod también tiene un modo survival con tres mapas diferentes. Y está este modo datmatch con un montonazo de mapas. Está el modo mundo abierto que es como un GTA que en realidad es el Doom Center. Un mod muy famoso de Doom. Que bueno, lo, se lo chorearon y lo modificaron acá en el, en el Gretzot. Y está el modo historia. Y también tiene un modo multijugador con LAN. Supongo que usando, Ratman VPN se debería, se debería poder jugar en LAN. Así que bueno. Tiene bastantes, bastantes cosas este juego. Vamos primer. Maldito, ese me mató con el lanzallamas. Tengo la nuke. Me maté a mí también. Pero eso se tira un papa que explota todo. Y deja fuego en el mapa que el fuego te quema y te saca vida si lo pisas. O si te sacas de casa a él. Incluso me acabo de matar a mí mismo con mi propio fuego de, el disparo de la nuke. Y si cuando traiga la historia. No quiero gente ofendida ni nada. Simplemente acá lo jugamos para, para ser el tonto. Y ya está para probar un mod que se roba muchísimos assets de juegos viejos. Y muchísimos mods de otros modders. Así, randoms. Y es más que nada, es por eso que me interesa. Por todo lo que tiene de diferentes mods y todo. Dispare como un tonto al pedo. Ahí está. Camisita, escudito. Voy tercero. No, no. Tengo que alcanzarlo, no. No, no, no. Que hay uno que va a 12. No, 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 no. Vamos a ponernos las pilas. Hay uno que va... Que tiene 13 kills. No. Hay uno que van a ganar. Hay uno que van a ganar. Ya perdí, ya perdí por hablar, por hablar. Bueno. Igual si los matan pierden su kill. Tengo que concentrarme. Concentrarme. Pero no puedo. Ponen las llamas. Si se matan a sí mismos, igual pierden kills. Así que bueno. Tenemos oportunidad todavía. Ah, no. Soy un tarado. Lo que estaba viendo era las deaths. Las muertes. Los frags están a la izquierda. Y hay uno que tiene 4 frags. Y los otros tenemos todos en negativo. Ah, entonces. Vamos bien. Ese me está pegando. Pero como todos tienen en la mano el sprite. De la escopeta. No puedes ver qué arma tienen en la mano. Simplemente te tenés que dar cuenta con lo que te está atacando. Porque todos tienen el mismo sprite. Horse Sheet se llama la opción de opciones. Bueno, puedo ver este. Bueno, titila el sprite. Pero bueno, sería ese. Básicamente. Una cabeza. A ver qué me da. ¿Será la bola azul la... Ah, no. La invulnerabilidad. Pensé que era la fera de vida. Pero bueno. Genial. Soy invulnerable. Vamos a hacer los mierda. Venga acá. Me está pegando. Pero soy invulnerable. Vamos primero. Ah, es cierto. Esta es la de brutal doom, ¿no? Se puede apuntar. Pero estos bots no se dejan de mover. Este me viene a pegar. Este me viene a pegar. ¿Mili? Ah, no. Está disparando. ¿Está disparando? ¿Qué? ¿En la musiquita del Mario por qué no suena? ¿En la musiquita del Mario por qué no suena? No. Eh. Me quedé callado. Estoy concentrado. Pensando. El... Que va primero tiene tres. Yo tengo una nomás. Ahí le erré Ahí le he venido a pegarme Ahí me robó la kill este forro Vamos 4 frags Está con el lanzallamas ahí re loco Ahí está 5, bueno voy 4 Porque me mataron La clave es esa Quedarse ahí en un lugar No morir O andar moviéndose constantemente no sé A ver si puedo caer allá Con el lanzallamas Bueno Ah cierto Esta cerveza te da Como que te ibas curando ¿no? Algo así Tenemos escudo No ¿Por qué no dispara? Tenemos bastante vida y escudo Así que vamos a aprovecharlo al máximo ¿Dónde están? Ahí están Vamos a 9 Esta escopeta está buenísima No me acuerdo de qué mod es Pero está muy buena No es del complex doom No sé No sé de dónde era No 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 Uh lo reventaron Es cierto que te podías arrancar el brazo Ah no había visto No le había prestado atención al cielo Hay una aurora boreal rara Toda rara No sé qué onda Porque es aquí la molotope Esa no sé Pero bueno Esta escopeta triple Tarda en cargar Pero Pero está buenísima A ver A ver A ver A ver Pero es que se están reventando Se están dando con toda Mierda Me están queriendo matar Estoy viendo explosiones cerca mío Ya ganó Me falta Ya estoy a punto de ganar Se acabó el tiempo Son 10 minutos Ah si son 10 minutos Acabo de ver El oro Uh mira el brazo Vuela la mierda Vuela la mierda 22 22 preciosos niveles para jugar Así que por esta vez Traje 2 Eso es todo por hoy La próxima vez Si Tengo ganas Y si a este le va bien En vez de 2 Traigo la 4 Así número par Para hacérmelos todos También tengo que traer el modo supervivencia Se lo voy a hacer de corrido Juegos Frontier Sons What the fuck lo traspasa Like para más un Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima